Música Bienvenidos una vez más a su programa Sentir Productivo En esta ocasión pues les vamos a conversar sobre el tema del café Un rubro estratégico para lo que es el gobierno bolivariano Para lo que es el Estado venezolano Les vamos a conversar sobre el tema del café En esta ocasión tenemos a lo que es la Presidenta de la Corporación Venezolana del Café Tibisay León Que está con nosotros el día de hoy Bienvenida Tibisay Gracias Tibisay, bueno en principio quería preguntar pues ¿Por qué nace la Corporación Venezolana del Café? ¿Con qué intención va a ser la Corporación? Bueno, buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas La Corporación Venezolana del Café nace Primero por una instrucción del Comandante Presidente Donde él da la instrucción de que debe existir una corporación Donde se regule la política del café a nivel nacional La Corporación Venezolana del Café sale a raíz del Plan Café Que también fue creado por nuestro Comandante Presidente La Corporación está adscrita a la Vicepresidencia de la República Y tiene entre sus funciones Tener toda la política tanto de producción primaria Torrefacción Y toda la política en cuanto a café De todas las torrefactoras a nivel nacional Nosotros tenemos las tres torrefactoras a nivel nacional Que tienen la capacidad operativa mayor Que son Café Venezuela, Fama de América y Café Madrid En cuanto a Café Venezuela Pues es nuestra empresa Vamos a decir puntal de la revolución y del socialismo Porque fue nuestra primera empresa creada en nuestra revolución Hecha a mano nuestra En el caso de Fama de América Como todos bien saben Fama de América fue una empresa nacionalizada por el Estado Y en el caso de Café Madrid Es una empresa que hicimos negociación amigable con los dueños Y lo que hicimos fue compra de activos Esto como ustedes pueden ver Tenemos el 80% de la torrefacción a nivel nacional ¿Cuál fue el aporte que le dio la Cuarta República a este rubro? Un rubro importante para el país ¿Cuál fue ese apoyo que le dio esa Cuarta República al café? Vamos a decirte que el... Te voy a hablar del antes y el después Cómo veo yo el café Y te voy a tratar de hablar No como presidenta de la Corporación Venezolana del Café Te voy a hablar como una venezolana más Y como una profesional del agro ¿Qué pasa con el rubro café? El rubro café es uno de los rubros Que en la Cuarta se veía como un rubro de pobres ¿Quiénes eran los caficultores? Los caficultores los tomábamos en cuenta Única y exclusivamente cuando venían años electorales Para eso existía el campesino y el productor de café El productor de café es una producción familiar Es una producción familiar Y no es un rubro que tú tienes a los productores en una sola zona Sino que los tienes dispersos Y son muchos los productores de café Entonces, bueno, en la Cuarta se tomaba en cuenta A los productores de café única y exclusivamente Para buscar el voto Así de sencillo ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Tenemos que ser humildes y mucho Como nos dice mucho nuestro comandante presidente Ser capaces de reconocer nuestros errores ¿Qué nos falta por hacer? Nos falta mucho en cuanto a café Pero hemos hecho bastante también De lo que nosotros heredamos ¿Por ejemplo? Como por ejemplo El hecho del trato al productor Nosotros por lo menos hemos dado financiamiento Hemos dado atención al productor Nosotros ahorita le compramos café al productor directamente No el intermediario Y ahí te cuento por qué La nacionalización de fama de América específicamente La nacionalización de fama de América específicamente El cual el comandante presidente no se equivocó Es el hecho que estas torrefactoras En vez de comprarle directamente el café verde A nuestros productores Lo que hacían era comprar a los intermediarios Y obviamente tú sabes lo que implica Al haber el intermediario El intermediario le compraba directamente al productor Y le vendía a las torrefactoras el café mucho más caro Entonces, ¿quiénes perdían? Nuestros campesinos ¿Qué pasó con fama de América? Fama de América era una empresa Que le compraba a los intermediarios Y aparte de eso Hubo un momento En el momento que nacionalizamos fama de América Fue porque fama de América dejó de comprar café ¿Qué se pretendía con esto? Al dejar de comprar materia prima Que es el café verde Era prácticamente para no producir el tostado y molido Y generar desabastecimiento en el país Esa fue una de las grandes razones por las cuales hubo la nacionalización de fama de América ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Nosotros en el proceso revolucionario Nosotros le llamamos a eso 80 puestos de unidad de productor socialista O de atención al productor Esos 80 puestos, te estoy hablando Que están en zonas bien alejadas Municipios bien alejados Nosotros vamos directamente a comprarle al productor Y evitamos en lo posible El que hayan los intermediarios Tenemos que ser honestos y decir que tampoco hemos acabado con los intermediarios Pero los hemos minimizado Eso sí lo tenemos que decir Ahorita la Corporación Venezolana del Café En esta cosecha Nosotros hemos comprado El año pasado compramos un millón de quintales Y en esta última cosecha Te estoy hablando de estos dos años De la creación de la Corporación Venezolana del Café Ya vamos en los 917 mil quintales de café Cuando yo te digo que nosotros compramos 917 mil quintales de café Te estoy hablando Y eso hay que aclararlo muy bien Para que todos nuestros productores Inclusive gente que quiere ahorita saber más de café Que nuestros propios productores Es que una cosa cuando yo te digo es Que compramos 917 mil quintales de café Yo te estoy hablando Nuestras empresas socialistas Te estoy hablando Las que están adscritas La Corporación Venezolana del Café Te estoy hablando de Fama de América Café Venezuela Y Café Madrid Si yo compro 917 mil quintales Las pequeñas torrefactoras también compran Ellos estiman Los compañeros Nosotros tuvimos una reunión Y estimaron que ellos compraron Como 300 mil quintales de café Y bueno Y tampoco podemos Como dijo bien el vicepresidente Ignorar lo que es el contrabando también Que también tenemos eso Y lo vivimos ¿Cómo es eso del contrabando? Bueno obviamente Hay mucho café nuestro Que hay productores que entran Y nos han comentado En todos los recorridos Que hemos hecho a los estados Donde se observa mucho El contrabando de café Hacia nuestros países ¿Se ha atacado eso? Sí, ahorita Ha sido muy bueno En el sentido De que ahorita Con la instrucción Del comandante presidente Del comando estratégico Lo hemos tratado Con nuestros militares Pues que ahorita Nos están ayudando En todo Tratar de minimizar En lo posible El contrabando Se han dado resultados De hecho En esta cosecha Si te digo Que compramos 917 mil quintales Fue una producción buena Pues que tenemos Yo siempre he dicho Que una de las cosas Para aumentar La producción de café Que nosotros también Tenemos que Y lo incentivamos mucho Con los productores Sobre todo Porque es una cosa Muy importante Que todos debemos saber Uno de los grandes logros Que podemos tomar en cuenta En nuestra revolución Es que nosotros Vamos al campo Nosotros ahorita Tenemos Como por instrucción Del vicepresidente De la república Comenzamos el año pasado Con el ministro Juan Carlos Loyo Hicimos las jornadas A nivel nacional Del café ¿Qué son esas jornadas? Las jornadas son Nosotros asistimos A 15 estados A nivel nacional Que son productores De café Donde nosotros Hicimos mesas de trabajo Con los propios productores Una de las grandes críticas Que nos hacían Nuestros productores A nosotros Era el hecho De que ellos decían Que la política Del café Se manejaba En Caracas Entonces nosotros Rompimos con ese paradigma Y decidimos Que había Que corregir eso Y decidimos Que teníamos Que hacer Los recorridos A nivel nacional Y lo hicimos Hicimos En 15 estados Del país Hicimos lo que nosotros Llamamos las jornadas De café Donde Con los mismos Productores de café Trabajamos Trabajamos lo que son Nuestras mesas de trabajo De café Que estaban dirigidas A cuatro mesas de trabajo Una primera mesa de trabajo Que era producción primaria Una segunda mesa de trabajo Que era infraestructura Una tercera mesa de trabajo Que era comercialización del café Y una cuarta mesa de trabajo Que era el costo De producción del café Tibisay Fíjate Eso es organización popular Vamos al primer corte Quería que me comentaras Un poco sobre eso Cuáles fueron Esos resultados Que dieron esas mesas Y ondas Pues un poquito Sobre esa interacción Pues que hubo O que hay Entre el productor Y el gobierno Bolivariano ¿Si? Ya regresamos Los metas para este año De la agricultura urbana Son dos mil hectáreas En todo el país Por ello Que el comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías Autoriza A la entrega De estos títulos De tierra De estos títulos De vuelta Con su programa Sentir Productivo Bueno En compañía De Tibisay León Presidenta De la Corporación Venezolana Del café Tibisay Quedó Un tema En el corte anterior Que fue el tema De la organización popular Eso es lo que es Planificar Esas políticas Acertadas En conjunto Con el poder popular Que en este caso Son los campesinos Los productores del café ¿Cómo se han venido Dando esas mesas De trabajo? ¿En qué consiste Cada una de esas mesas? ¿Y cuáles han sido Esos resultados? Bueno Por instrucciones Del vicepresidente Desde el año pasado Estamos haciendo Esas mesas de trabajo Las mesas de trabajo Las hacemos En los 15 Estados Más productores De café No estamos haciendo Diferencias De solamente Dedicarnos A los mayores Estados Sino Hasta en el estado Que menos café Tenga Pero nos dicen Que hay café En esos estados Nosotros hacemos Nuestra mesa de trabajo Esas mesas de trabajo Consisten En En llamar A la mayor cantidad De productores De café Porque nosotros Queremos Hacer la política Con los productores Y lo que siempre Nos ha pedido Nuestro comandante Presidente Que es el hecho De que En vez de que Nuestros productores Vengan a Caracas En vez de que Nuestros productores Vengan a buscar Información acá Seamos nosotros Los que vayamos Al campo Busquemos la información Y sobre todo Una cosa muy importante Es que la política Del café Salga de los productores De café No que salga Del Ministerio De Agricultura Y Tierra Se ha cumplido Ese objetivo Se ha cumplido Ese objetivo Y perfectamente Podemos palparlo En todos los estados Ahorita Acabamos de Terminar Nuestras mesas De trabajo Que consisten Como te venía diciendo Son cuatro mesas De trabajo Una primera mesa De trabajo Que es La producción primaria Del café Que para nuestro criterio Es la más importante ¿Por qué? Nosotros no hacemos nada Con pensar en Aumentar hectáreas De siembra de café No hacemos nada Con decir que vamos A aumentar el costo Del precio del café Si nosotros no Entendemos Que lo que nosotros Tenemos que aumentar Es la producción del café ¿Cómo hacemos eso? Y te lo estoy diciendo Con bastante propiedad Porque no te lo digo yo Como presidenta De la corporación Es lo que nos dicen Nuestros productores En todos los estados Que hemos visitado ¿Qué dicen ellos? Hay tres puntos Que son básicos Para nuestros productores Que son Las buenas prácticas Agronómicas Que son El financiamiento A tiempo Las podas Y sobre todo Compartir de eso Para que la cosecha Las renovaciones Pero debemos hacer Planificadas 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 Y progresivas Y progresivas Fíjate La importancia De cómo es planificar Con los productores De café Que lo que yo te estoy diciendo Es lo que me dijeron Los productores No te lo estoy diciendo Yo TVSailón Es lo que ellos dijeron Esa fue nuestra primera mesa De trabajo La segunda mesa de trabajo Es la comercialización Ellos comentaban Que mientras más Lleguemos nosotros A los puestos Más aledaños Donde está El propio productor De café Es mucho más fácil Para ellos Y hay un ahorro Pues en cuanto Al transporte Del café Fíjate que nosotros Humildemente La corporación El banco agrícola Nos dio un crédito Para 10 camiones Que con esos camiones Nosotros sacamos La cosecha De café Y no le cobramos Absolutamente nada Al productor También compartimos Mucho con ellos Porque hacemos operativos De compra de café Que hacemos Agarramos un día sábado Nos vamos a la comunidad Más alejada Llevamos nuestros camiones Comemos con los productores Conversamos con los productores Y aparte de eso Los mismos productores Son los que hacen La lista De quienes son los productores Que nos van a arrimar ¿Por qué hacemos esto? Para evitar Que sean los intermediarios Los que nos vendan el café Eso en cuanto A la comercialización Bueno Nos fue tan bien En estos dos últimos años Nos ha ido bien Que bueno Como te dije Hemos comprado El año pasado Casi un millón Y ahorita vamos Por los 917 mil quintales Estos dos años Fueron buenos Tú sabes que hubo una vaguada Y ahí hubo un bajón Pero estos dos años Han sido buenos Aspiramos Que esta próxima cosecha También sea bien Pues esté bien En el caso Eso en cuanto a comercialización Después viene En cuanto a infraestructura ¿Qué pasa? Nosotros no podemos ver El productor de café Solamente como productor de café También tenemos que conocer Sus necesidades Y es ahí donde El comandante Siempre nos hace hincapié Del famoso punto y círculo En su contexto En su contexto Entonces lógicamente ¿Qué pasa con café? Que ahí es donde Seguimos teniendo una deuda Y que tenemos que reconocerlo Como revolucionarios que somos ¿Por qué? Tenemos una deuda Porque ¿Qué pasa Con el productor de café? El productor de café Es un productor Que a diferencia De los otros rubros Están muy separados Tú conseguirás Por lo menos en Timote O conseguirás Por lo menos en Portuguesa O en Sanare Un productor de café Que está En una montañita Pero hay tres casitas Y él produce café Entonces imagínate Llegar una vía hasta allá Claro O sea No es fácil Y entonces Lógicamente Cuando yo te hablo Que tenemos que hablarlo Desde todo punto de vista Tenemos que hablar el caso De que necesita vialidad De que necesita vivienda Y bueno Si hemos hecho Sin embargo Si se han hecho Sus vialidades Si se han hecho Pero obviamente Siempre tendremos Algo pendiente Tenemos una cosa También ahí Que nos dicen Los mismos productores Lo que yo te estoy diciendo Aquí es lo que dicen Los productores Que es el caso Del relevo Para el productor de café La producción de café Se maneja de manera familiar Entonces bueno Se ha notado Que en el caso De los productores de café Hay muchos jóvenes Que bueno Han emigrado Entonces Para el productor de café Cuando tú haces un recorrido Tú ves que son Productores de café Con bastante edad Entonces eso es algo Que nosotros también Estamos tratando En lo posible Con la asistencia técnica Con la ayuda De todos los entes Que tengan que ver Con el Ministerio De Agricultura y Tierra Nos hemos abocado A ver cómo podemos Solventar en lo posible La asistencia técnica Para ayudar a todos Esos productores de café Que no tienen relevo Claro Y por último Es el costo de producción Del café Que lo hemos trabajado Con los mismos productores Donde ellos mismos Han abordado El costo de producción De hecho En el año pasado En el precio del café Que el comandante presidente Que está ahorita Actualmente en 1200 Una de las cosas Que nosotros llegamos A ese monto Fue por las mesas De trabajo Que nosotros realizamos Con los productores Este año Es igual Justamente Ese tema Iba a tocar Tivisay Vamos a un corte Pero quería eso Que nos diera Producto de todo Ese acompañamiento Y toda esa interacción Entre los productores Y el gobierno Bolivariano Pues evidentemente Va a arrojar resultados ¿Cuál es esa producción? ¿Hacia dónde va esa producción? Y bueno Esos convenios internacionales Con países Estratégicos ¿Sí? Bueno Vamos a un corte Y ya regresamos Nosotros podemos palpar Con nuestras manos Que lo que dice Nuestro presidente Es cierto Que podemos cosechar A un espacio pequeño Y nosotros podemos ser Productores Y transmisores De que No tenemos que esperar Que otra persona Venga a cosechar Lo que nosotros Vamos a consumir Seguimos en compañía De Tibisay León Presidenta de la Corporación Venezolana Del café Tibisay Quedó al aire Un tema Que es el tema De la producción Tú venías comentando Pues todo lo que es El acompañamiento De la asistencia técnica Del gobierno bolivariano A los pequeños productores A la producción primaria Del café Y bueno Evidentemente Eso tiene que arrojar Unos resultados ¿Cuáles han sido Esos resultados? ¿Cuál es la producción Que tenemos hoy en día De café? Y hacia dónde Va esa producción? Bueno Resultados bien concretos Primero que el productor Se siente atendido En el sentido Que la política de café Está saliendo De los mismos productores De café Como primer punto Todo lo que tenga que ver Con el precio del café Nosotros trabajamos La mesa de trabajo Y el precio que salga Es el discutido En las mesas de trabajo En cada uno De los productores Los hechos De las fechas De que el financiamiento Se dé En el momento oportuno Eso es algo Que los productores También han salido De las mesas de trabajo ¿Cuál es el precio Del café? El precio del café Actualmente está En 1200 Era una cosa Que ellos Te lo puedo decir Como logro El precio del café Viene por calidad Lavado bueno a Y natural Que es el que más Nosotros compramos Y los productores Nos han pedido Que hubiese una diferencia Significativa Entre el lavado bueno a Y el natural Y eso lo hicimos Lo hicimos con ellos Eso es un gran logro Y lo hicimos en el año pasado Y este año También lo hemos mantenido En el caso De los puestos de compra Nosotros O las unidades de atención Al productor primario Ellos nos piden Que nosotros Aperturemos Más puestos de compra Que cuando yo te hablo De puestos de compra Es donde vamos Directamente al productor Y eso acaba Con el intermediario Eso acaba Con el intermediario Eso también Lo hemos logrado Eso son logros Y que son respuestas Que le hemos dado Al mismo productor Los operativos Ellos están muy contentos Con los operativos Que le llamamos Nosotros operativos Que no necesitamos Tener un puesto De compra Sino que vamos Un fin de semana Compramos Y de una vez Sacamos el café Entonces Aparte de eso Nosotros mismos Llevamos los transportes Y lo trasladamos A las torrefactoras En cuanto a producción Bueno yo te puedo decir Que a raíz de que Nosotros hemos nacionalizado Fama de América Nosotros hemos aumentado En un 12% La torrefacción ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que nosotros ahorita Con las tres empresas Que tenemos Fama de América Café Madrid Y Fama de América Tenemos el 80% De la torrefacción Entonces aquí No se puede hablar De que hay Desabastecimiento De café Eso es un punto Que te quiero tocar Porque es importante Desde el punto De vista político Cuando se toca El desabastecimiento Que la oposición Juega mucho Al desabastecimiento ¿Qué es lo que pasa? Yo lo he vivido Tú vas a un supermercado Y tú pones el café Y entonces la gente Empieza a llevarse Cinco kilos de café Cuando tú sabes Que uno no consume Cinco kilos de café Porque se juega Mediáticamente A crear desabastecimiento O el supermercado Lo acaparon O el supermercado ¿Cómo se nota eso? Tú vas a un supermercado Y si tú ves Que en las estanterías De café No está el producto Bien acomodado En las estanterías Ya tú dices ¿Qué hacen los supermercados? Tiran el bulto En el piso Cuando la gente va Dice Mira Vamos a llevarnos Cinco kilos de café Porque no va a haber café mañana Eso pasa Y eso es necesario Que nosotros lo analicemos Porque no puede haber Desabastecimiento de café Primero Que el café No es un producto Que tú te consumes Un kilo de café En una semana Perfectamente Nosotros Tenemos que entender Que una familia Puede perfectamente Consumir un kilo de café Pues No tienes que llevarte Tres ni cuatro kilos de café Eso es un asunto Que debemos nosotros Como conciencia venezolana Entender Y no es solamente Con el caso del café Lo vivimos con azúcar Lo vivimos con leche Nosotros tenemos que ser conscientes Que lo que nosotros compramos Es lo que realmente Nosotros vamos a consumir Porque ahí es donde radica Lo que nosotros siempre decimos El verdadero socialismo Exactamente Ahora bien Esa producción En los supermercados Pues Está allí presente Pues El café No debería Como tú muy bien dices Desabastecimiento El venezolano Se le garantiza Entonces El café Y ¿Cómo se está trabajando Hoy en día El tema de la exportación Ya siendo un país Exportador Bueno Como lo dijo El vicepresidente En su pase Que estuvo La semana pasada En la tienda Café Venezuela Del Laguito Nosotros Somos exportadores De café Cuando decimos Somos exportadores De café Te estoy hablando Del tostado y molido Nosotros hemos exportado A Belarus En los Tremendas Relaciones Que tenemos Con esos países Y gracias A nuestro comandante Presidente De todas las relaciones Que tenemos Con Belarus Con Rusia Con China Nosotros hemos exportado Ya a Belarus 60 toneladas De café De tostado y molido Y ahorita Estamos planteando Otras 20 toneladas Más Para ir Gradualmente Ir aumentando Las toneladas De café De tostado y molido En Belarus Ha gustado muchísimo El café de nosotros Cuando yo te hablo Del que hemos exportado Te estoy hablando De café Venezuela Ok En este sentido Esas toneladas Que me estás hablando Es la producción De solo café Venezuela Solo café Venezuela La corporación En su conjunto ¿Cuánto puede producir Mensualmente? Nosotros Recuérdate Que nosotros Producimos El 80% De todo El tostado y molido Es de la corporación Venezolana Del café El otro restante Son las pequeñas Torrefactoras Que también es necesario Que nosotros sepamos Porque eso Nunca lo vas a escuchar Por los medios De comunicación Que la corporación Venezolana del café Le está vendiendo Materia prima A las pequeñas Torrefactoras Y eso no se dice Que deben decirlo ellos Las pequeñas Torrefactoras Deben decir Que la corporación Venezolana del café Les está vendiendo Materia prima Cuando yo te digo Materia prima Es café verde Se lo estamos vendiendo A las pequeñas Torrefactoras ¿Qué es lo que pasa? Bueno Obviamente Esas pequeñas Torrefactoras No tienen puestos De compra Como tenemos nosotros La corporación Venezolana del café Y pues obviamente No le compran Directamente al productor En esta nueva cosecha Le hemos solicitado A todos los compañeros De las pequeñas Torrefactoras Que están Vamos a decir Organizados En lo que ellos llaman Abicaz Que anteriormente Era CICAP Le hemos pedido A ellos Que en esta cosecha Que vamos a comenzar Que se va a comenzar En octubre Ellos perfectamente Pueden comprar Con nosotros Pueden comprar Directamente En los puestos de compra La materia prima Porque nosotros Ahorita Nos hemos visto En la necesidad De venderles a ellos Materia prima Para que ellos puedan Producir su café Te estoy hablando Café Anzuategui Cordillera El Peñón Entonces para que nuestro Pueblo sepa Que todo ese tipo De café Que ellos ven En todos los supermercados Es gracias también Al gobierno revolucionario Que les ha vendido A las pequeñas Torrefactoras Que son privadas Aquí no estamos Hablando de que Solamente el Estado Se encarga No, aquí están Pequeñas torrefactoras Que son privadas Y que nosotros Como Estado Le hemos vendido Materia prima Tomando en cuenta La filosofía De la inclusión Perfectamente La inclusión Y tomando en cuenta La variedad de café Tú te pones a analizar Y tú vas a cualquier Supermercado Nuestro Bicentenario Nuestro Mercal Pedeval Central Maidrense Unicasa Todos esos supermercados Tú ves Fama de América Ves Café Venezuela Ves Café Madrid Ves todos los cafés Que tú quieras O sea que hay Variedad de café Tibisay Justamente Hacían comentarios El vicepresidente El sábado inauguró Un café Venezuela ¿Qué son estos café Venezuela? ¿Por qué fueron creados? A ver El comandante presidente Creó recientemente Recientemente O nos autoreció recientemente A crear la empresa Socialista Café Venezuela Servicios Pues tipo restaurante Este Que están adscritas A la corporación Venezolana del café Actualmente Tenemos 13 Café Venezuela Aperturados A nivel nacional Y estamos por aperturar Tres más Los tres que estamos Por aperturar Son uno Uno en Barquisimeto Uno en Ciudad Bolívar Y uno en Barinas O sea que serían 16 ¿No? Sí 16 ¿Con qué intención? La intención que tenemos De crear es Ver toda la cadena Completa ¿No? Ver la cadena Completa en el sentido Desde la producción Primaria Hasta el producto final Como te podrás dar cuenta O sea Prácticamente la corporación Está en toda la cadena Y también queremos Dar Que nuestro pueblo Sepa Que nuestros café Venezuelas Y los invitamos A visitar Todos nuestros Café Venezuela A nivel nacional No tienen nada Que envidiarle A ningún tipo De café Tipo restaurante Lo que ustedes quieran La atención es buena El café es excelente Y sobre todo La parte humana Nosotros le decimos A los compañeros Trabajadores nuestros De todas las tiendas Café Venezuela Que ellos tienen que entender De hecho Les damos recorridos A las plantas Eso es algo Que tú nunca lo habías visto O sea Antes se dividía La producción primaria La torrefactora Y el café Venezuela Ahorita no Todos los trabajadores Nuestros De café Venezuela Visitan nuestras plantas De torrefactora Que te puedo hablar Por lo menos La Yaguara Visitan la Yaguara Visitan Barquisimeto Y ellos No es lo mismo Que tú vendas un café Que tú solamente Haces el café A vender un café Que tú sabes De dónde sale ese café Entonces bueno Yo creo que Esto es un buen logro De la revolución Y de nuestro comandante Que es realmente El que siempre nos da Nos da Las ideas Y nosotros Perfectamente Entendemos La instrucción política Que nos está dando El comandante Y bueno Nuestro equipo de producción Nos está diciendo Que ya llegamos Al final del programa Quisiera antes De culminar Que dieras un mensaje ¿Cuál es la proyección Que tiene la corporación En cuanto a producción Se refiere Y cuáles son esas metas Pues para este año 2012? Bueno Aspiramos primero Bueno Decirle a nuestros productores Que tenemos pendiente La Vamos a decir La conclusión final De nuestras mesas de trabajo Que ya las tiene Nuestro vicepresidente Para saber El nuevo precio del café Estamos trabajando en eso Inclusive con la gente De Suddecon Que estamos haciendo Un trabajo Aspiramos que Por lo menos Antes de agosto Tengamos el precio Del café Si así Con todo el trabajo Que venimos haciendo Aumentar la producción De café Estamos aspirando En un 30% Eso como Bueno Asumiendo Todas las responsabilidades Y los compromisos Que adquirimos En las mesas de trabajo Como fue El financiamiento Y los viveros Solamente para concluir No me queda más Que decirles Que bueno Que responsablemente Les decimos A todos nuestros productores De café Que sabemos Que nos falta mucho Pero que todos los años Siempre aprendemos Y sobre todo Siempre nos ponemos Metas Superadas Que pueden ser superadas Bueno Estuvo con nosotros Tibisay León Presidenta de la Corporación Venezolana Del Café Muchas gracias Tibisay Por tu compañía De verdad Esperamos verte pronto Pues nuevamente Por acá en este programa En tu programa Sentir Productivo Para que nos sigas Ilustrando Pues y nos sigas Mostrando Cuál ha sido Esa producción del café Bueno No queremos Despedir Sino antes Invitarles A que visiten La página web Mat.gov.ve Así como Lo que es el canal Twitter Arroba Prensa Mat Y lo que es el canal De Youtube Para que puedan visualizar Su programa Sentir Productivo Hasta una próxima oportunidad Les hablo para ustedes Reinaldo Rojas Y nos despedimos Pues Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!